Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan Una 35 tele-universo al día No todo tiempo pasado fue mejor, señores Hoy lunes, lunes Claro que es un buen día, justo para tratar un tema como este Para decir, aunque parezca una locura Señores, estamos mejor que nunca Si, lo repito, estamos mejor que nunca Porque aunque tenemos la percepción de que el mundo se está acabando Que todo va de mal en peor en todo el planeta Tierra Eso no es lo que los datos están indicando, señores Pero para nada, para nada Los numeritos no están indicando eso Yo sé que algunos de ustedes están atravesando quizás por una situación delicada Y me dirán, mira lo que él dice Que el mundo está mejor que antes Pues sí, porque si los números son fríos Y si los números indican la realidad Pues eso es lo que está pasando Señores, todo lo contrario a lo que pensamos Ahora, los políticos pescadores en río revuelto Los pesimistas desahuciados Que ya no tienen arreglo Esas mentalidades catastróficas Que todo lo ven negro, oscuro Nos convencen a diario de que estamos muy mal Al borde de la desaparición Pero pese a esa amenaza mundial Que supone esa lucha entre el oso negro Y el oso pardo Ustedes saben a quienes me refiero, verdad Todos los parámetros indican que estamos mejorando Veamos esos numeritos Para que comprueben, señores Que ciertamente vivimos mucho mejor que nuestros abuelos Pero mucho mejor Y que el mundo no empeora El mundo mejora Esto es lo que se conoce como la parábola del progreso Por supuesto que ni siquiera nos acercamos a ese mundo feliz Del escritor británico Aldo Hartley Y que en ocasiones Pues nos entran ganas Eso de desaparecer Ante tanta violencia Robo, guerras absurdas Pobreza, saqueo Y pese a todo Pese a todo Estamos ante el mejor escenario De lo que conocieron nuestros antepasados La gente Es más rica Goza de mayor salud Es más libre Dispone de mayor educación Incluso Es más pacífica Todas las estadísticas señalan Que mejoramos La humanidad se encuentra mejor que nunca Así lo expresa No yo ¿Eh? El científico cognitivo Profesor de Harvard Steven Picker Pero estos son los números Veamos Desde 1980 La pobreza extrema Se ha reducido a una cuarta parte La pobreza extrema En el sur de Asia Sufrían el 50% Y ahora tenemos un 15% Y eso no es mejoría La alfabetización va camino A convertirse En universal De un 44% Que no sabían leer y escribir Hoy Solo el 15% Está en esa condición Y no lo digo yo Según la UNESCO Entonces Los adultos También disfrutan De vidas Más largas Y la mortalidad infantil Según el Banco Mundial De cada 5 niños Uno se moría Antes de cumplir Los 5 años Hoy sobreviven 19 de cada 20 Entonces eso no es mejoría Estamos mejor que antes Pero Pero por supuesto Uno se pregunta ¿Y por qué tenemos Esa percepción Esa idea De que estamos empeorando? Existen varias razones Rápidamente Primero Somos más críticos Somos más exigentes Con relación A los errores del sistema Ahora lo criticamos todo Y ahora levantamos Pancartas por cualquier cosa Somos más críticos Entonces se ve Un burullo más grande Estamos más enterados De lo que sucede En el mundo Señores Esto nos convence De que ciertamente El mundo se está acabando Porque cuando yo estoy leyendo Aquí Todas estas noticias Atraco por aquí Esto por allá Que la economía Usted dice Pues se está acabando el mundo Recuerden que las malas noticias Las películas violentas Los desastres naturales Las tragedias personales La mató La mató Son las que venden Eso es lo que vende Eso es lo que está Siempre Entonces ayer Apenas Nos enterábamos De todo esto Que yo estoy diciendo Hoy conocemos Todos los detalles Al instante También la nostalgia La añoranza Del pasado Nos entrampa Creyendo Que esos años Fueron Los mejores De nuestra vida La buena época De la juventud En donde vivíamos En la despreocupación Y sin tantas responsabilidades Así si es bueno decir Que aquello era mejor No había responsabilidades Entonces No es que era un mundo mejor Señores Simplemente idealizamos Ese pasado También la biología Nos impide ver Nos impide ver Que hemos mejorado Porque ha colocado Aquí un dispositivo En nuestro cerebro Para nunca estar satisfecho Con nada Un mecanismo De sobrevivencia Que nos mantiene Activos Alerta Ante las amenazas Que podrían venir Entonces uno está Como siempre asustado Pero esa es la biología Pese a que todos Los parámetros Mejoran Estamos así Como chivo Entonces ¿Por qué los políticos Tratan de convencernos De lo contrario? Odio señores Porque su trabajo Es dibujar un panorama Tétrico Deplorable Doloroso ¿Para qué? Señores Entonces Se ofrecen Como los salvadores Como la solución De nuestros problemas Por eso Nos quieren asustados Y clamando A un nuevo salvador El cambio El que se yo que El otro Lo mismo También nos equivocamos Cuando No vemos La tendencia Y solo Un indicador Específico Me explico Es posible Que en un momento Determinado Vivamos una crisis Que nos obligue A un retroceso Pero eso no implica Que en términos Generales Y a largo plazo Estamos peor Que antes Son simples Alteraciones Puntuales Ciclos Que se Que se producen Como en la vida Misma ¿Eh? Entonces ¿Eh? Y finalmente Las personas De mirada turbia Hablan de Desigualdad Económica Pero Es tan solo Una forma de verlo Porque Es cierto Bill Gates Por ejemplo Bill Gates Es mucho 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 Más rico Que todos Nosotros Pero Podríamos preguntarnos Y su vida Es mucho 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 Más rica Que la de nosotros O la suya La mía Va a vivir Con salud Más años Que usted Eso no está Garantizado Tiene más apetito Que usted Tampoco A lo mejor Necesita un aparato Para comer Pero usted Come Con toda la gracia Del mundo Tiene la familia Que usted tiene O usted ha formado Quizás no Ven Ven La riqueza Económica Solo es una clase De riqueza Y no siempre La mejor Así es que En este lunes Piénsese lo mejor No todo Está tan mal Como quieren los políticos Plantearlo Porque no todo Tiempo pasado Fue mejor Tiempo de una pausa 1.44 Padre eterno ¿Eh?